Me dio apendicitis... ¡Aaah! No, no, me dio apendicitis... ¡No! Cámara, me dio apendicitis... ¡Ay, no lo sé! ¡Puntada, Cristina! ¡No! O sea, no me muestro... ¡Tengo apendicitis, apendicitis, apendicitis! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¿Qué hacemos? No sé, pero... ¡Sale una apendicitis! O sea... ¡Acá! ¡Tengo apendicitis! ¡Mira una estisa! ¡Mira una estisa! ¡Mira una estisa! ¡Esto está por în��ire!